Hola a todos soy Rata2017, bien algunos me preguntaran de que va mi canal, bueno puede que sean videos dando mi opinión o criticas ect y otras cosas que se me venga a mente. Descuiden no piensen porque tenga una rata como avatar significa que este relacionado con los ninos ratas. Porque yo si acepto las criticas para que mejore mi canal y dejo mis cajas de comentarios abiertos. No me gustan los ninos ratas son lo peor. Y lo dice el sujeto del icono de rata. Bueno Jaro lo que pueda. Para mis ratitas, y ojo les digo ratitas de carino y no es porque piense que la mayoría quien me ven sean ninos ratas es solo el modo de decirles. Y me enfocaré en cosas que me gusta y si ustedes tienen una sugerencia ponmelo en los comentarios. De hecho tengo muchas ideas buenas para mi canal, además de entretenerlos yo también tomaré en serio mis investigaciones. Y también tendré cerca mis comaneros a mi lado. Y usando la clásica herramienta lo cuendo, pues bueno aquí es la presentación espero subir vídeos más seguido. Y si no bueno seguro igual que ustedes también tengo vida, trabajo y paso rato con mi familia veré cuando tenga chanza. Soy Rata2017 espero que nos veamos más seguido y que esté bien entre nosotros, adiós.